Bueno, pues ahí le va lo que se ha hecho viral recientemente en TikTok. Pon atención, mi querido Ricky. Lo más viral en TikTok en las últimas semanas, robar coches. Es increíble. El día en que se vuelve viral el reto de ayudar a los demás, de publicar descubrimientos científicos, maratones de lectura, ayudar a otras especies, ese día algo bueno pasará en el planeta. Pero no, ahora la tendencia, según reportan autoridades en varios puntos del país, es robarnos entre nosotros los coches. ¿En qué consiste? Bueno, se han visto videos en esta plataforma donde aparecen jóvenes de entre 14 y 17 años que según reportes periodísticos, según algunos sitios especializados que retomo para contarles lo que les estoy contando, levantan la tapa de la columna detrás del volante y con la ayuda de un cable USB logran hacer conexiones en un circuito específico y arrancan el auto para escapar. Esto se ha visto, según estas notas periodísticas que estoy utilizando, según reportes de la propia policía, en modelos del 2011 y 2015 de dos marcas en particular. Hay información que, por ejemplo, da a conocer el sitio Automotive News que ha identificado a vehículos sin inmovilizador electrónico de motor, donde han visto que la manera sencilla de prenderlos permite precisamente conectar el cable a un punto determinado y arrancarlo sin llave. Kia y Hyundai están avisando en los Estados Unidos de estas acciones delictivas de los retos Kia Challenge y Kia Voice. Ambas marcas automotrices ya emitieron un comunicado hace días en medio de la polémica expresando que están preocupadas, recalcando que todos los autos nuevos vendidos hoy en día en Estados Unidos sí cuentan con inmovilizadores como equipo básico y que impediría que se los roben con esta técnica que les describía. Ya han documentado varios medios de comunicación. Pero lo inquietante es el uso de esa red para cometer crímenes. Tan solo a principios del mes la policía de Florida registró 56 robos de autos. Esto se dio a conocer en los primeros tres días de este mes, de los cuales 23 eran modelos Kia o Hyundai. Y por su parte, varios otros modelos que también están involucrados también han reportado en ese sentido los crímenes. Es parte de este reto. Son Kia fabricados entre los años 2011 y 2012, así como Hyundai fabricados del 2015 al 2021. Particularmente en Florida, le decía ya los números, Minnesota ha reportado un crecimiento en el robo de autos de 1,300%, es decir, 13 veces el robo de autos Kia en el último año. Por su parte, Michigan ha visto un aumento de 45% en el robo de autos Kia y Hyundai tan solo el mes pasado. Había por ahí un dato que publicó también la policía de Charlotte en Carolina del Norte que decía 200 autos con reporte de robo en dos semanas. Es algo de verdad increíble. Una vez grabado el reto, los adolescentes, señora, señor, suelen dejar el auto severamente dañado, según los reportes periodísticos, a unos cuantos kilómetros de donde los tomaron. Ahí están las redes sociales. Ahí está el tiempo libre que tienen algunos para aprovecharlo robando coches. Dígame usted qué opina. Gracias.